Buenas noches mis queridos suscriptores. En esta ocasión estamos haciendo un video porque desde hoy que yo estuve dando vueltas no pude hacer un video, ¿verdad? Pero en primer lugar, discúlpenme que no los he saludado. Muchas gracias y que Dios me bendiga a todos los suscriptores del mundo. Los quiero mucho y le pido mucho a Dios por todos para que estén siempre bien. Y agradeciéndoles siempre que ustedes siempre ven nuestros videos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Yo les agradezco mucho por todo eso porque ustedes nos están apoyando demasiado, ¿verdad? Gracias a Dios. Y disculpen que mis muchachitos lindos no están conmigo, pero yo estoy por todos ellos, ¿verdad? Y entonces vamos a enviarle un saludo a unas personitas y en primer lugar a todos los suscriptores del mundo, ¿verdad? Y en segundo lugar quiero preguntarle a Malula qué tal siguió, que me había contado ella que estaba un poquito mal de salud. Le pido a Dios de que ya esté mejorando, ¿verdad? Porque qué feo es estar uno enfermo. Pero primeramente Dios, espero que ella ya esté mejor. A Elba Lagunes, ella nos escucha allá en Tijuana. Y que viva México, ¿verdad? Porque Tijuana es parte de México. Y también a la amiga mexicana que ella siempre nos compartió lo que Dios había bendecido a ella y a toda su familia, ¿verdad? Ella nos compartió un poquito a Guatemala para ayudar a unas personas de aquí de Guatemala, ¿verdad? Entonces que Dios me la bendiga y que la tenga siempre bien a ella y familia. Y que viva México otra vez porque todos casi son mexicanos, ¿verdad? Y también así hay de otros países como la familia Rosales es salvadoreña. La familia Rosales es salvadoreña y que viva El Salvador porque ellos también son unos excelentes suscriptores. Entonces, también un saludo al amigo mexicano que también es una persona que es muy noble y muy de buen corazón, ¿verdad? Él es un angelito que ha apoyado a muchos canales. Y por qué no decirlo, ¿verdad? Que a los virus chispudos, él siempre, desde un principio, él nos ha ayudado bastante, ¿verdad? A la familia García que nos ve en el escondido California y solamente, ¿verdad? Por el momento, solamente a ellos porque también me urge hablar con ustedes, ¿verdad? Porque fíjense de que hoy precisamente llevamos a Ramón, a la persona que ustedes siempre ven en los videos, ¿verdad? De que está malito por un golpe que él llevó y por dejadez de la familia, ¿verdad? El pobre joven hoy está mal, está demasiado mal. Pues entonces, fíjense que lo llevé donde el doctor, ¿verdad? Y el doctor me dijo que era de emergencia tenerlo que hospitalizarlo, ¿verdad? Entonces, yo le pregunté a Ramón que si él quería quedarse y él me dijo con una sonrisita en su mirada, ¿verdad? Me dijo, sí, señor, porque yo quiero curarme, me dijo, ¿verdad? Entonces, yo me sentí bien nostálgica, ¿verdad? Porque me dio cosa de que él dijera, sí, porque se ve que él quiere seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, le dije al doctor que estaba bien, que me hiciera la referencia y que lo íbamos a llevar al hospital. Y lo bonito y gracias a Diosito lindo de que este médico, así como es de buen médico, él es un gran médico, ¿verdad? Entonces, primero está Dios, ¿verdad? Y él trabaja en el hospital. Entonces, por eso mismo yo me confié un poquito, ¿verdad? De que él fuera a dar al hospital por motivo de que mi muchachito lindo, él necesita que ya le den... Que lo tengan ya en las manos los doctores, ¿verdad? Entonces, para las personas que ya le enviaron a él sus colaboraciones, les cuento que ahí tenía yo que comprarle todo lo necesario que se le deja a un paciente, ¿verdad? De un montón de cosas que piden ahí en el hospital, pero personales, ¿verdad? Para que él las use. Con unas remesas que me enviaron, ¿verdad? Para víveres y para cositas de Ramón. Entonces, yo tuve el abuso y le compré un su teléfono a mi muchachito. Y yo, si ustedes gustan, yo les dicto el número para que si le quieren llamar a él en el hospital, le dan palabritas de aliento, ¿verdad? Entonces, y para que ustedes se enteren de que él ahí está, ¿verdad? Para que no vayan a pensar de que yo tal vez mintiéndoles estoy. Entonces, por no haberle hecho el video allá, porque yo no estaba en posibilidades de hacer video, no andaba nada. No andaba cámara, ni no andaba celular, ¿verdad? Entonces, les doy el número de Ramón. Yo le compré su teléfono y se lo dejé y le dije que para que se entretuviera él un poquito, ¿verdad? Le compré uno así de cámara para que él estuviera hasta con todo y saldo. Le dejé 300 de saldo. Entonces, el número de Ramón es el 40101978. Eso es por si ustedes quieren hablar con él, ¿verdad? Porque mi muchachito desde hoy me habló un suscriptor a tiempo que yo estaba con él subiéndolo al carro, ¿verdad? Y me pidió que él quería hablar con Ramón y estuvieron hablando un poquito porque estaba en mal parqueo el carro. Entonces, fue así a la carrerita, pero habló dos que tres palabras con el suscriptor. Que Dios me lo bendiga al suscriptor. No me recuerdo el nombre, pero sí habló alguien con él, ¿verdad? Pero yo no me recuerdo el nombre porque yo estaba con las penas de que nos lo íbamos a llevar al hospital. Entonces, ahí en el hospital sí le dejé, como les había dicho, ahorita les repito nuevamente, que le dejé toalla, le dejé sandalias, tanto para estar ahí caminando como para bañarse, ¿verdad? Le dejé sus trastes, le dejé vaso, servidora, tenedor, platos, para que él pueda estar bien ahí en el hospital, ¿verdad? Y dijo el doctor que tenía un poco de anemia y desnutrición y que era mejor tenerlo ahí en el hospital para que le dieran su tratamiento más o menos, ¿verdad? Entonces, mis amores preciosos, lo que yo nada más les suplico es de que no me vayan a dejar sola, ¿verdad? Y que le pidamos mucho a Dios. Yo les pido oraciones para que le pidan a Dios por Ramón, ¿verdad? Para que se mejore bastante mi muchachito ahí en el hospital y que ustedes me den un apoyo moralmente y me digan en los comentarios si estaría bien de que yo esté al tanto de Ramón y que si no le dan buen servicio ahí en el hospital, que yo les avise a ustedes y será posible de que lo podamos meter a un privado, ¿verdad? Entonces, ya sería cuestión de ustedes, de ver si se puede hacer así, ¿verdad o no? Entonces, yo no me mando sola, sino que yo les comento a ustedes porque ustedes son la base principal, ¿verdad? Yo solamente soy el medio y entonces, si me hacen ese gran favor, ¿verdad, mis amores bellos? Yo se los voy a agradecer mucho, como Dios también, Él es muy lindo y les va a bendecir en grande. Y esto va para los que más o menos pueden, ¿verdad? Porque yo sé que hay mucha gente que definitivamente también no se puede, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga, que Dios me los tenga siempre sanitos. Entonces, mijo, dígales a ustedes. Estimados amigos, como habíamos quedado, se está transmitiendo en vivo, pero por razones de YouTube que están fuera de nuestro alcance, pues no pudimos terminar la transmisión en vivo. Y pues aquí vamos a dejar abajo de este video el enlace para una cuenta GoFoodMe. Entonces, aquí abajo del video va a aparecer el enlace para que podamos ayudar a Ramón. Entre las desventajas de esta cuenta GoFoodMe es que se dan los fondos hasta final de mes. Y también, pues lógicamente, pues esta empresa se queda con un porcentaje, ¿verdad? De lo que ustedes dan. Pero para aclarar, entonces, pero como algunos suscriptores pidieron que se les diera una cuenta GoFoodMe, entonces se les va a dejar, ¿verdad? Para los que pueden colaborar en esta cuenta. Y para los que no, pues los que tradicionalmente se hacen con otras formas de poder ayudar a la gente. Bueno, mis amores preciosos, que Dios me los bendiga. Yo no me canso de pedirle a Dios de que Dios los bendiga y que los proteja de todo mal. Esto ha sido todo por hoy. Ya me quedo yo más tranquila, ¿verdad? Y perdonen y disculpen que hasta ahorita les estoy haciendo el video. Pero como dijo mi hijo, ¿verdad? De que intentamos hacer el en vivo, pero no se pudo. Entonces, uno siempre tiene que ser así, ¿verdad? Que si no se pudo de esta manera, pues se trata de otra. Y aquí estamos en el video. Y les suplico de que sigan viendo los videos de los guiros chispudos. Porque mis muchachitos lindos, ellos quisieran estar, ¿verdad? En cámara también. Pero lamentablemente no se puede. Mis niños lindos siempre hemos tratado la manera de hacer en vivo. Para que ustedes no dejen de verlos. Pero no, no se puede. Entonces, me disculpan y me perdonan que ellos no han salido, ¿verdad? Y no se olviden de darle click a la campanita. Y de los guiros chispudos, del canal de los guiros chispudos. Y el número de, para que se comuniquen conmigo, ¿verdad? Por mensajitos o verbalmente, es el 4159-2705. Y hasta una próxima, mis amores. Adiós. Antes de todo, también, en esta cuenta GoFundMe, lo que se pretende recaudar son $1,600 dólares para ayudar a Ramón, el tío de Vicenta. Hasta la próxima. Adiós.